Muy buenos días, soy Emilio García, director de La Bañeza hoy y hoy os volvemos a traer en este programa especial el gran premio de motos de La Bañeza La Bañeza Los seguidores de La Bañeza hoy televisión saben que a lo largo de nuestros 10 años de historia en este canal hemos retransmitido varios reportajes de cómo se vive la carrera de motos y aquí al final de este vídeo os vamos a poner el enlace a quizás los mejores reportajes de las motos hechos por el equipo de este periódico Quizás el que más destaca es el 59 premio de velocidad Ciudad de La Bañeza donde se cumplió el 50 aniversario del paso por nuestra ciudad de Ángel Nieto acto para el cual vinieron sus hijos Gereto Nieto estuvo aquí y le entrevistó La Bañeza hoy televisión Y esto es todo por hoy Muy buenos días, bienvenidos a La Bañeza hoy televisión Os seguiremos ofreciendo los mejores reportajes en este canal Tenéis un gran archivo de ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!